El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Cabroso, llúbelo. El béisbol de grandes ligas. Que apasiona a todos los dominicanos. Señores, el béisbol es una caja de sorpresas. Viene, es redonda y viene en caja cuadrada. Todos los días nos presenta historias realmente increíbles. Amazing, amazing. Como amazing ha sido la primera actuación de Shermie, Shermie Mercedes. Bueno, si usted hubiera hecho una apuesta dos días antes de que comenzara la temporada, con la siguiente pregunta. Le voy a regalar 10 mil pesos al que me pronostique quién va a ser el pelotero dominicano más sobresaliente, al menos en los primeros días. Ay, cuánta gente en el suelo. Miki hubiera dicho Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Rafael Devers, Manny Machado, Manny Machado, Ketel Marte, Topiche Todito, todos, todos, todos. Y probablemente ningún dominicano se hubiese ganado esos 10 mil pesos. Porque señores, este es el tema de la semana. Óyeme bien, no de hoy. El tema de la semana, el inicio espectacular de Shermie, Shermie Mercedes. Por esa razón, le vamos a dedicar la primera parte del programa a Shermie Mercedes. Siempre hay que pensar en los dominicanos que se desconectan, que sobre la marcha se van conectando con el béisbol de Grandes Ligas. Pues, Shermie Mercedes, este pasado fin de semana, bueno, batió de 8 a 8 en sus primeros 8 turnos. Un hecho sin precedentes en la historia de los Medias Blancas de Chicago. Vamos a recordar algunas cosas interesantes sobre Shermie Mercedes para profundizar lo que ha sido su carrera, profundizar lo que ha sido su carrera en el béisbol. Vámonos incluso desde, vamos a comenzar desde sus inicios. Por ejemplo, Shermie Mercedes es un pelotero ya que está entrando en edad, 28 años de edad. No es el clásico pelotero dominicano que ha logrado llegar a las mayores y establecerse con 21, 22 años. El caso de José Rijo, ahora Fernando Tatis Jr. y Juan Soto. Sino que este hombre ha tenido que batallar y batallar en ligas menores buscando esa oportunidad. Entonces, él tiene 28 años de edad. Nació en la romana. No sabía que había nacido en la romana. La romana. Shermie Mercedes. Entonces, sus oportunidades en grandes ligas han sido muy limitadas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2020, el hombre apenas le dieron un turnito, no hizo nada. Pero, ahora en el 2021, el hombre lo seleccionaron como cacher suplente. Oiganme, yo no sé qué él va a hacer en la temporada completa, pero lo que él hizo ya este fin de semana es para recordar. Shermie, vamos a profundizar. Nació el 14 de febrero de 1993. Ahora en White Sox, él está como cacher suplente, pero también lo pueden usar y lo han usado como bateador designado. Shermie Mercedes fue firmado originalmente como agente libre internacional por los nacionales de Washington. Eso fue el 3 de marzo del 2011. Oigan bien, que estamos en el 2021. O sea que estamos hablando de que este muchacho tiene una década en el béisbol, dando vueltas y vueltas, esperando su oportunidad. Y nada, el muchacho en el 2011, en el 12 y en el 3, estuvo participando en la Dominican Summer League en República Dominicana. Pero, en el 2013, lo licenciaron. Bueno, Shermie dijo, bueno, me he quedado sin trabajo y ahora. Entonces, se fue a una liga independiente. Eso fue la temporada del 2014. En la liga independiente. Y allí jugó con un equipo que se llamaba Los Douglas Diablos o Los Diablos Douglas. Y también jugó con otro equipo que se llama White Sand. Bueno, el caso es que el hombre se mantuvo ahí jugando, tú sabes, esperando una oportunidad. Bueno, pues, Shermie Mercedes logró un contrato de liga menor con los Orioles de Baltimore. Eso fue en la temporada del 2014. Y lo mandaron a Liga Menores. Allí se pasó la temporada del 2015. Batió dos setenta y dos. Pegó ocho zorrones. Y mira, remolcó cuarenta y dos carreras. Una buena cifra. El 2016 se lo pasó entre doble A y triple A. Ahí le comenzó a ir mucho mejor. Pegó veinte cuadrangulares. Y remolcó setenta y siete carreras. ¡Ey! El hombre siempre bateado. Bueno, pues, en el 2017, vía la regla cinco del draft, los medias blancas de Chicago seleccionan a Shermie Mercedes. Lo seleccionaron. Bueno, pues, lo mandaron a Ligas Menores. Y en el 2018, Shermie Mercedes pegó catorce zorrones y remolcó sesenta y cuatro carreras. Pero al año siguiente, en el 19, Shermie Mercedes pegó veintitrés zorrones y remolcó ochenta carreras. Como ustedes pueden observar, amigos oyentes, Shermie Mercedes ha tenido una trayectoria de buen bateador en Ligas Menores. Entonces, se ha generado esta noticia interesante de que el pasado dos de abril, que fue el dos de abril, fue el viernes, el viernes pasado, consiguió su primer hit en grandes ligas frente a los angelinos. Y en ese mismo juego se convirtió en el primer jugador en la historia de los medias blancas de Chicago en pegar cinco hits en su debut en grandes ligas. O sea, ya Shermie Mercedes ha hecho historia. Pero eso fue el viernes. Al día siguiente, Shermie pegó tres hits en sus primeros tres turnos al bate. Y entonces ahí llevaba de ocho, de ocho a ocho, convirtiéndose en el primer jugador que lo hacía desde el año 1900. Hace más de un siglo. Una cosa verdaderamente impresionante. Eso fue entre el viernes y el sábado pasado. Entonces, en el juego del domingo dio un hit. Y el promedio en ese momento andaba por 664. Entonces, no hay dudas, amigos oyentes, de que esta actuación de Shermie Mercedes le ha dado el título de la mejor actuación de un pelotero dominicano en el primer fin de semana. Ahora hay que seguir jugando, pero ya por lo menos el hombre envió señales de que tiene un bate respetable. Vamos a ver algunas estadísticas que involucran ese primer fin de semana de Shermie Mercedes. El toletero dominicano de White Sox conectó imparables en sus primeros tres turnos al bate. Eso fue el sábado contra Alex Cobb para finalizar con un 8-8. Conectar 8 hits seguidos en las mayores. Nunca imaginé eso. Dejo Shermie Mercedes luego del partido. Ahora es un nuevo día para mí porque solo quiero seguir haciendo las cosas que he venido haciendo día a día. Y trabajar con mi enfoque, poner la bola en juego cada día. Estoy muy emocionado. Aplausos para Shermie. Mucha gente se había burlado de Shermie Mercedes. Le decían que no lo iban a dejar en el equipo grande. Se burlaban de él. Pero la perseverancia es muy importante en los seres humanos. La gloria es tuya, Papa Dios. Todo por mi familia. Los amo. Vamos por más. El primer hit de Shermie Mercedes es algo que él guardará como un recuerdo emocionante para toda su vida, para toda su carrera. Solo estaba pensando que no hay nada que se le acerque a esa emoción. Pegar un primer hit, tu debut en Grandes Ligas. El dirigente Tony La Russa, quien ha estado en el béisbol por más de 60 años, le había dicho antes de comenzar la temporada que él se iba a quedar con el equipo grande. Y al verlo batear de esa manera, se emocionó y dijo, hoy me quito el sombrero ante él. ¡Qué grande ha sido hoy Shermie Mercedes! ¡Otro aplauso, Miki! Chris Steines tenía la racha más larga de hits para iniciar una temporada en la era de la expansión con 7 hits en 1997, según reporta Elias Spohr-Burong. Una hazaña que ahora supera a Shermie. El récord de hits consecutivo de los White Sox es de 10, que lo comparten Fran Thomas en 1997, Rick Radcliffe en 1938 y Harry McCartney en 1926. Germain además se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Medias Blancas de Chicago, con un juego de cuatro o más hits en su primer partido oficial, seguido por Pink Bodier, quien fue el primero en hacerlo en 1911, y Art Shires, quien fue el segundo en la franquicia en hacerlo en el año 1928. Pero oigan este dato, Miki, que realmente es emocionante. Shermie Mercedes se ha convertido en el primer jugador en la historia, no solamente en comenzar bateando de 8-8, sino que cinco de los ocho hits que dio llegaron al estar en conteo de dos strikes. Ahí nos hizo recordar al gran Rico Carti, que cuando lo ponían en conteo de dos strikes, se le metió un espíritu. De manera que felicitaciones para Shermie Mercedes. Se fue para la calle Mirabal, hay mucho más en Impacto Deportivo. ¡Vamos! 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 Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo, por Caliente 104.1 FM y por Caliente 104.1 FM.com Powered by Dominican Internet Group, la empresa del gurú Rudy Morel. Cuando llegue el mediodía te da hambre, te invito a visitar Asadero Doña Pula. Tenemos tres restaurantes en Santiago, uno en Puerto Plata y otro en La Cumbre. Carne esa pura leña, Asadero Doña Pula. Lotería Real, la número uno, la mejor. Ahora la suerte está en la tarde. Lotería y lotos real. Millonario de verdad. Super Gato, los mejores motores en la República Dominicana. Los más modernos, económicos, los más creativos, motores. Super Gato. Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Puedes jugar a todos los deportes profesionales. Y tu dinero está seguro. Juancito Sport, una banca para fans. GoFamín es la cooperativa de la familia. Conoce todos los beneficios que podemos proporcionarte. Visítanos en la avenida Nicolás de Obando, número 421, con el teléfono 809-472-7434. GoFamín, la cooperativa de la familia. Auto Mayella es el dealer de los dominicanos. Estamos en La Vega. Nadie, absolutamente nadie, te da más facilidades que Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Farmacias Medicar GBC, con grandes especiales durante todo el año. En todos tus medicamentos, Farmacias Medicar GBC. El seguro de tu carro en solo 5 minutos. Usa la app de la Colonial de Seguros. Ármalo tú con la Colonial de Seguros. Vamos a seguir con otras historias que han sido interesantes en los primeros días de esta temporada. Una temporada larga, pero interesante. Por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr. Buena impresión en sus primeros juegos. Todo el mundo espera que el hombre explote ofensivamente. En la primera serie de Toronto contra los Yankees, se embasó en la mitad de sus turnos al bate. Conectó un honrón. Lució en buena forma, motivado. Recuerden que este muchacho, de apenas 22 años de edad, confesó durante los juegos de exhibición que había bajado, creo que fueron 30 o 40 libras. Una cantidad verdaderamente impresionante. O sea que está en buena forma. Lo mediarroa de Boston. El picheo de lo mediarroa de Boston fue un desastre la temporada pasada. Pero de alguna forma, Boston anotó pocas carreras entre el jueves y el domingo. Y entonces, eso no es un parámetro para uno decir qué es lo peor. Pero vamos a ver. Por los periodos de los Yankees vimos a Gary Sánchez en el fin de semana dar su primer cuadrangular. Había bateado bien en los juegos de exhibición. Y en Nueva York, Mickey, todo el mundo tiene esos dedos cruzados. Hay que batear Gary Sánchez. Hay que batear Gary Sánchez. Porque si el hombre se calienta, no hay para nadie. El hombre tiene un garrote. Tony La Russa. Una de las historias más interesantes del béisbol. Este hombre, ya muy entrado en edad, ha sido uno de los managers más exitosos en la historia del béisbol. Y el hombre estaba en su casa viendo televisión y lo han llamado y le han dicho usted es el manager de los Mediablanca de Chicago. Porque resulta que él es muy amigo de los dueños. Digo, no fue que lo pusieron por cuña, sino que el hombre ha sido una superestrella como manager. Y precisamente, Tony La Russa es el hombre que está dirigiendo al dominicano Shermín Mercedes. Ay, señores, vi el primer jordón de Otani. Ay, ay, qué palo. Ay, por el centerfield. Ese hombre le da la bola, es como darle con un bate de hierro a un mango, la de barata. Yo he dicho desde el principio que Otani me gusta más como bateador y el tiempo está comenzando a darme la razón. Pero lo grande de todo esto es, señores, todo el dinero que dio Ana Hain por este hombre. Pero, si por lo menos le pueden sacar los chelitos con el bate, algo es algo, peor es nada. Ustedes recuerdan cuando estuvimos analizando los equipos que yo le dije Astro de Houston saben jugar pelota. Miren cómo han comenzado de forma magistral es que saben jugar pelota los Astro de Houston. O sea, es un equipo que va para la post-temporada. Francisco Lindor aprovechó las últimas horas previo a comenzar la temporada del 2021 y firmó su gran contrato de más de 340 millones de dólares con los metros de Nueva York y junto a Fernando Tati Jr. va a estar en la lupa ahí. Los expertos lo van a estar mirando. Deja a ver lo que va a hacer Lindor. Porque tenemos una serie de casos de peloteros, Cristian, que son muy buenos y desde que tú le das un contrato grande se le mete la culebrilla. La culebrilla no era cuando a Chichigo estaban volando y como que pensaban a dar vuelta en el aire, Miki. Y de buenas a primeras, pues, dejan de batear. Hay muchos casos, no voy a entrar en detalles ahora, pero él es bastante joven y muy buen pelotero. Los Dodgers tienen un lanzador mexicano que como que están presionando el mingo, lo quieren meter a la mala, quieren que se convierta en un gran lanzador a la mala. Se llama Julio César Urias porque es mexicano. Imagínese usted si ese muchacho se da una súper estrella, todos esos mexicanos van para el Dodger Estadio a veces hombres lanzando y él es bueno pero no como lo quieren pintar. Entonces, tentativamente, él es el cuarto lanzador de los Dodgers y en su primera salida le fue bien ponchó seis bateadores. Vamos a ver cómo le va de ahora en adelante. Otro asunto, los que vieron el juego de Colorado dijeron ¿qué es lo que está pasando aquí, Mickey? Entonces, soltaron como diez gatos en los jardines y estaban todos esos hombres detrás de esos gatos ahí. Yo no me explico cómo un grupo de gatos se puede meter a un estadio de béisbol, Mickey. ¿Tú crees que eso sea algo de brujería? Yo no creo. Oye, pero un grupo de gatos. Saludos amigos de Impacto Deportivo y yo soy Cristian Rojas. Un abrazo para todos ustedes. Desearles que tengan un feliz resto del día. Hoy queremos hablar a propósito del inicio del béisbol de las grandes ligas. Las cosas positivas en cuanto a jugadores dominicanos y las negativas de este primer fin de semana de la Major League Baseball y quiero iniciar con el dueño del fin de semana Germín, Germín Mercedes quien estableció marca iniciando temporadas con Hicks en sus primeros ocho turnos al bate y esto todo el que vio a Germín jugando pelota en la República Dominicana y con las credenciales que tiene la liga de jugadores incluso de grandes ligas donde se habla de que la pelota Dominicana es quizás una de las ligas más difíciles para batear porque tú noche tras noche semana tras semana estás viendo una diversidad de lanzadores con poca información acerca de ellos y con diferentes incluso ángulos de picheo que se le hace difícil al bateador ajustar o quizás no le da tiempo a ajustar y entonces con todo esto Germín ha sido un bateador en la liga dominicana muy consistente y eso nos indicaba a nosotros o a todo el que vea a Germín bateando en la liga dominicana de que ese bate podía ser un bate de un line up de cualquier equipo del béisbol de grandes ligas y le bastó solamente ocho turnos para mostrar que ese bate es de grandes ligas así que Germín sin dudas fue el jugador más destacado lo más destacable para la República Dominicana fue la actuación de Germín Mercedes otro jugador que tuvo una magnífica actuación iniciando esta temporada en el fin de semana fue Ketel Marte Ketel Marte independientemente de que su equipo perdió los primeros tres partidos ante los padres de San Diego él pudo conectar cuadrangular en los dos partidos en el primer juego incluso de 5-4 el día siguiente de 5-2 y entonces si esta es la muestra de lo que él va a hacer la temporada regular este 2021 significa que está el Ketel Marte de la temporada 2019 donde compitió o puso números para jugador más valioso el año 2020 no fue quizás tan bueno fue un año bueno no tan bueno porque él tuvo un mal inicio pero pudo recuperar un poco sus números al final aunque recuerden que la temporada fue de solo 60 partidos y no daba ese tiempo para un jugador recuperar los números luego de un mal inicio otro jugador y este tranquiliza a mucha gente fue la actuación de Gary Sánchez la actuación de Gary Sánchez que mucha gente solo ve los dos cuadrangulares en los primeros dos partidos pero yo veo más allá vi un Gary Sánchez muy efectivo a la defensa en varias ocasiones aunque cometió un error en tiro pero el framing excelente el bloqueo excelente el tiro a las bases independientemente de ese error lo vi muy bien y esto entonces nos hace entender que este podría ser un buen año para Gary Sánchez otra actuación la de Vladimir Guerrero Junior que ayer conectó su primer cuadrangular pero está bateando por encima de 400 y luego de ese tremendo entrenamiento que tuvo bateando por encima de los 500 puntos entonces esto podría ser el por fin de Vladimir Guerrero Junior en cuanto a las expectativas que se tiene con este muchacho y por último la gran actuación de Sandy Alcántara Sandy Alcántara lanzó seis entradas en su primera salida como as de la rotación de los Marlins y a esa altura se comportó a la altura de un as permitiendo sin permitir carreras perdón en seis entradas punchando a siete bateadores y esa es una muy buena noticia las cosas negativas de este inicio de fin de semana Luis Castillo seis carreras permitidas no estuvo golpeando muy bien el blanco del receptor los picheos no estaban fallando bates y esto fue de lo negativo uno tiene muchas esperanzas de que Luis Castillo sea un lanzador que puede incluso competir por el Saiyong en la liga nacional y ahora se pone un poquito cuesta arriba porque esos números hay que enderezarlos luego de permitir esas seis carreras otra lo negativo otro de lo negativo la suspensión de la serie de Mex Nationals por motivo de COVID-19 hay jugadores que han dado positivos y entre esos afectados no por COVID sino porque se clausura esta serie es porque ya el calendario va a ser un poquito más cuesta arriba para ellos los Mex en el caso de Luis Rojas en los nacionales todo el mundo quiere ver lo que va a ser Juan Soto y por eso es algo negativo que esta serie se haya suspendido y otra de las cosas negativas fue Fernando Tatis a la defensa en cuatro partidos Fernando Tatis tiene cinco errores tres de ellos en tiro en el 2019 Tatis Jr. fue el peor shortstop defensivo que hubo en las grandes ligas con menos entradas que todos y más errores 14 errores cometió Fernando Tatis Jr. y el año 2020 fue un año que pensábamos de consagración a nivel defensivo esperemos que esto sea un mal inicio y que él pueda retomar los estándares defensivos del 2020 porque de lo contrario esto metería una presión extra a Fernando Tatis ya él tiene una presión por un contrato de más de 300 millones y ahora si empieza a cancanear un poco a la defensiva entonces esto podría ser una distracción para el jugador joven dominicano y estrella de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr. este es mi comentario en Impacto Deportivo recuerden seguirme en Twitter arroba arroja cristian30 en Instagram cristianrojas sarayita bajo 30 y en mi canal de YouTube cristian sports hasta la próxima saludos mis amigas y amigos de Impacto Deportivo yo soy Franklin Núñez y estoy contento y feliz de estar con todos ustedes en este Impacto Deportivo correspondiente el día de hoy después del feriado de Semana Santa como siempre les recuerdo que este segmento leía a todos gracias a la empresa de generación hidroeléctrica dominicana energía limpia al servicio del país también está con nosotros Rufo Restaurant Rufo Restaurant con el mejor sabor de la comida criolla estamos ubicados en la avenida 27 de Febrero esquina Milpoire de Moya segundo nivel número 343 esto es en la antigua esquina de Texas Rufo Restaurant con el mejor sabor de la comida criolla calzador herde todo tipo de zapatos y tenis a la medida de sus pies también tenemos bellos y modernos relojes calzador RD esto ubicado en la avenida 27 de Febrero casi esquina cruz de Mano Guayabo esto es en la plaza Kilberg con el teléfono 849-569-9996 calzador RD bien señores finalizado ya el primer fin de semana podríamos decirlo así porque todavía no va la primera semana del béisbol de las grandes ligas pues no hay dudas de que lo más impactante lo más comentado es lo que tiene que ver con Jermín Mercedes el joven receptor dominicano que bueno ha hecho historia batiendo de 8-8 es increíble verdad lo que ha pasado con este muchacho yo siempre he dicho que él tiene su autoestima bastante alta en un momento mucha gente dudó que este muchacho pudiese estar con el equipo grande sin embargo ahí está y de qué manera ha dado muestra de que su bate realmente es de las grandes ligas hay que decir que su primer hip fue un horrón en la segunda entrada el primer día que ha hecho en esta temporada con el equipo de Chicago White Sun algo importante que hay que decir con relación a Jermín en esta racha importante que él ha tenido es que oigan esto 5 de los 8 hits de Mercedes han llegado con 12 strikes esto es muy significativo y sobre todo para un muchacho joven como es como es él un perotero joven como es él o sea que por lo regular estos muchachos son muy ansiosos pero mira eso es un indicador de que el tipo pues conoce bien la zona de strike que bueno que esto esté pasando con Jermín Mercedes que pues hizo historia para el conjunto de los de Chicago White Sun hay que decir que la racha más larga de hit para la temporada la tenía Christy Stine quien había disparado 7 hits esto fue en el 1997 entonces ahora Jermín Mercedes supera esta marca de 8-8 en forma corrida entonces el récord de hit consecutivo de los Chicago White Sun es de 10 y lo tiene Frank Thomas oye mira mira cerca de quien estuvo este muchacho de Frank Thomas que en el año 1997 pues conectó 10 hits en forma consecutiva uno espera obviamente difícil pensar que este tipo de rechas si se mantengan pero si lo que esperamos es que este Jermín Mercedes pueda convertirse de una vez y por todas en un jugador estable ¿verdad? un receptor de todos los días con el equipo de Chicago White Sun una parte importante en esto pues fue el mensaje ¿verdad? que recibió Jermín Mercedes quien le escribió un mensaje en español mi hijo lo hizo bien lo hizo en español y en inglés o sea le puso dos mensajes en en español le puso mi hijo lo hizo bien y en inglés le puso me sorprendiste o sea que bien que bien y no hay duda que esto este tipo de cosas se ven como como un un chiste pero lo cierto es que esto motiva mucho a este muchacho así que nos alegramos bastante de que este pelotero joven pues haya logrado una hazaña tan importante y reitero ahora lo que esperamos es que él pueda ser un jugador estable en el béisbol de las mayores el béisbol el baloncesto el boxeo el fútbol los deportes de velocidad lo mejor de todos los deportes se vive aquí en impacto deportivo